Tengo ganas de robarte un beso, de escribir mis versos en tu corazón Tengo tiempo de llevarte adentro, de sentir tu aliento en cada tentación Llevo puestos los mismos zapatos y el sombrero negro aquel que te gustó Miro al cielo y sé por qué te quiero, porque es infinito el brillo de tu sol Un hombre junto al mío quedará indeleble, unidos para siempre en el más dulce amor Bésame porque la vida sabe que es contigo, que eres mi suerte, mi único destino Mi camino para llegar a la felicidad Bésame porque tus labios saben diferente Y eres la única entre tanta gente que consigue darle luz a mi oscuridad En tu cuerpo viven los momentos que me llevan lejos al amanecer Es perfecto todo lo que siento cada vez que intento recordar tu piel El cariño que te he prometido vivirá encendido hasta la eternidad Se derrumba en todas las paredes para unir dos seres en la realidad Tu nombre junto al mío quedará indeleble, unidos para siempre en el más dulce amor Bésame porque cada vida sabe que es contigo, que eres mi suerte, mi único destino Mi camino para llegar a la felicidad Bésame porque tus labios saben diferente Y eres la única entre tanta gente que consigue darle luz a mi oscuridad Bésame porque la vida sabe que es contigo, que eres mi suerte, mi único destino Mi camino para llegar a la felicidad Bésame porque tus labios saben diferente Y eres la única entre tanta gente que consigue darle luz a mi oscuridad Bésame porque la vida sabe que es contigo, que eres mi suerte, mi único destino Mi camino para llegar a la felicidad Bésame porque la vida sabe que es contigo, que eres mi suerte, mi único destino Y eres la única entre tanta gente que consigue darle luz a mi oscuridad Y yo te quiero porque sí, porque tu amor Es como dar mi vida entera Con un amor de primavera entre los dos Y yo te quiero porque no, porque no Mantener tu corazón latiendo Quiero que me digas que me quieres Y que pintes mis paredes con el rojo de tu amor